Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Bueno, nos encontramos en la fiesta del PC del año 22, como les gusta decir a los modernos por ahí. Y estamos con Eduardo Garzón, como saben un asfíduo colaborador de Mundo Obrero Radio. Y siempre es un placer poder hablar con él de la situación política, económica y social. Eduardo, tres crisis seguidas, la de 2008, la COVID y ahora la crisis de la inflación esta. ¿El capitalismo en crisis? Bueno, pues yo creo que podríamos juntar un poco las dos últimas crisis. Porque en realidad la crisis de la inflación, de este episodio inflacionario que estamos viviendo, es en buena medida consecuencia de la recuperación post-pandémica. Es decir, en un momento en el que la economía mundial se paralizó en el año 2020, pues en el momento en que empieza a volver a funcionar, claro, parar una maquinaria es fácil, pero ponerla en funcionamiento se tarda. Entonces, en ese momento es cuando hay mucha demanda que no tiene su correspondiente oferta. Es decir, la maquinaria, porque ha muerto mucha gente, porque ha sido paralizado buena parte de las empresas productivas, porque hay también limitaciones legales, pues no hay capacidad para ofrecer tantos bienes y servicios como vuelve a demandar la gente. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer cuellos de botella en el comercio internacional, sobre todo, que afecta especialmente a algunos semiconductores, productos electrónicos, pero sobre todo a hidrocarburos, y ahí es donde vemos cómo empiezan a aumentar los precios de la energía. Todo eso ha sido agravado, claro, con la guerra de Ucrania, porque tanto Rusia como Ucrania son países importantes exportando hidrocarburos y también alimentos. Con lo cual, lo que ha hecho eso ha sido empeorar la dinámica que veníamos sufriendo, pero que no era ni otra cosa que consecuencia de la segunda crisis. Por lo tanto, tenemos como dos crisis muy cercanas, que es algo a lo que no nos viene acostumbrando muchísimo el sistema económico capitalista, aunque la gente no lo tenga tanto en cuenta, pero la crisis de los años 70 fue muy importante, en los 80 ha habido también crisis importante a nivel internacional, en los 90, en el año 2001, 2008, y luego la crisis de la pandemia, que si no hubiera aparecido un virus, probablemente habríamos tenido alguna crisis financiera de algún tipo, o económica, porque el propio sistema económico capitalista tiende a generar crisis. Y esto es algo que ni siquiera los economistas más ortodosos niegan. El problema sería, en todo caso, saber por dónde va a explotar esa bomba, ¿no?, con tiempo atrás en su detonación. Entonces, sí, podríamos decir claramente que estamos en una crisis del capitalismo, que no necesariamente significa que vaya a acabar con el capitalismo. Eso va a depender de un montón de factores, sobre todo políticos, en el sentido de si hay suficiente fuerza o correlación de fuerza para imaginar y conseguir una organización de la economía diferente. Desde luego, se pueden atisbar cosas, ¿no? No tanto en Europa, estamos viendo cómo hay formas de hacer economía muy diferentes, pero en otras partes del mundo, por ejemplo, en China, que no es un sistema económico capitalista, pero tampoco lo llega a ser comunista de toda la vida que hemos conocido, y son formas distintas de hacer economía, de las que se puede aprender para bien o para mal. En cualquier caso, lo que tenemos claro es que esto, estamos viviendo un momento histórico, que requiere una respuesta para que, al final, la balanza caiga sobre el bienestar de la mayoría de la clase trabajadora, al fin y al cabo, y no, como siempre, de la élite empresarial, que son quienes controlan el sistema y quienes siempre se benefician de lo que acaba ocurriendo. Al hilo de eso, la siguiente pregunta es, ¿hay margen en el marco de la UE para políticas sociales que mejoren la vida de la mayoría social? Precisamente he dicho que me he ido a China y a otras partes del mundo porque en Europa la cosa está complicada. No quiere decir que sea imposible. Yo no soy un escéptico de la dinámica europea, que siempre ha puesto muchos obstáculos a la clase trabajadora, a las mejoras del bienestar, y creo que un ejemplo clarísimo es Italia. Italia es un país que, desde la introducción del euro, ha sido el que más ha sufrido. En términos económicos y sociales, su PIB per cápita no ha aumentado desde el año 2001. Y ahí es donde quizás podríamos entender cómo las políticas de fascistas y los movimientos fascistas han tenido tanta importancia ya desde el año 2001. Pero yo quiero pensar que no está todo perdido. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la UE hoy día, en el año 2022, ha aprendido mucho de los fallos que cometió en el año 2010, en el año 2012, cuando ha apretado las tuercas a Grecia y vieron cómo la cosa se ponía muy fea y dieron una marcha atrás. Y en la pandemia lo vimos claramente, como tumbaron algunas reglas sacrosantas de su política y de su ideología, como por ejemplo las reglas fiscales, deudas públicas, y eso significa que algo han aprendido y que de alguna u otra forma es un avance de lo que nos podemos aprovechar nosotros. Es decir, la UE no es un bloque monolítico que no cambia de idea neoliberal que impide el progreso humano y social, sino que en realidad, con el paso del tiempo, va aprendiendo de los errores, puede haber mejoras y la gente sigue, obviamente, empujando desde los movimientos políticos, movimientos sociales, en una dirección adecuada, quizás la UE podría servir a los intereses de la clase trabajadora. Pero todavía no estamos viendo un cambio importante. Por eso hay mucha gente que es muy escéptica con la UE, sobre todo con la Eurozona, con derecho y con razón. Pero creo que la alternativa es mucho más compleja. Es decir, romper con la UE o salirnos del euro, como proponen algunos, yo creo que nos da mucho más quebraderos de cabeza. Creo que habría una vía intermedia por la que sí podríamos aplicar políticas sociales en favor de la mayoría, que sería siendo rebelde con la UE. Al estilo como lo intentó Grecia en un primer momento con Siriza, pero era un país muy pequeño que no tenía una correlación de fuerzas favorables. Ahora que el contexto ha cambiado, creo que si un gobierno valiente, que sabemos que el de España no lo es por culpa del PSOE, se pusiera a ser y dijera, pues voy a aplicar políticas sociales de forma muy determinante e intensa, y me da igual lo que diga la UE, ahí se generaría un conflicto, pero en eso consiste la política, en generar conflictos para ver por dónde luego acaban yendo los tiros. Entonces yo creo que no tenemos que ser del todo escépticos con la UE, creo que hay formas de avanzar y hay campos en ese sentido, pero tampoco creo que haya que salirse de la UE o del euro, aunque hay gente que lo argumenta y de forma bastante convincente. Lo que ocurre es que yo creo que esa escena intermedia, ese campo intermedio, horizonte intermedio de vamos a dar la batalla, pero sin liar la parda y sin salirlo de unas instituciones que de alguna u otra forma también vienen bien por otros ámbitos, pues creo que sería el mejor camino. Hay quienes plantean un discurso de que la inflación, la crisis económica actual y la inflación tiene su efecto en la guerra en Ucrania. Desde el mundo de los rayos consideramos que no, porque hay otros factores como es la política empresarial, el tema de los beneficios y que además está siendo utilizado por la derecha y creo que de eso tú ya algo has hablado en otro ámbito, utilizan los mantras de siempre, no pagar impuestos, derogar derechos, etc. A ver, la inflación es siempre un conflicto político, aunque no lo intenten vender como un fenómeno económico y normalmente monetario, en realidad no, en realidad en este caso que ya estás explicando que los cuellos de botella internacionales generaron un pico en los precios de los hidrocarburos, claro, los hidrocarburos es energía, es algo que necesitan todas las empresas para poder funcionar, para producir alimentos, para producir cualquier bien y servicio, entonces si le aumentan los costes de producción, pues tienen dos opciones, una es comérselo con patata y por lo tanto tener menos beneficios o incluso llegar a tener pérdida, o elevar los precios de esos productos para no perder margen de beneficio. Eso implica que hay una subida generalizada de los precios y eso es lo que hemos estado viviendo poco a poco, ¿no? Primero eran solo las empresas energéticas y luego ya no les ha quedado más remedio a muchas empresas que elevar los precios. Está por ver, y hay muchos estudios que apuntan en esa dirección, pero está por ver del todo si hay empresas que se están aprovechando de la situación, quiere decir que aumentan el precio más de lo que deberían para absorber ese incremento de los costes y hay muchos estudios, sobre todo en Estados Unidos, Comisiones Obreras también hizo un estudio en este sentido que reveló que había empresas, sobre todo las energéticas, que aunque a esto no se le escapa a nadie, y las de las entidades bancarias que elevan los precios más de lo que deberían, con lo cual ahí demuestran que hay un oligopolio, que hay una fuerza de mercado, pero no todas las empresas están en esa situación, hay muchas empresas que elevan los precios porque no les queda otra. Entonces, claro, aquí lo que hay que plantearse es cómo repartir los costes, que son unos costes que vienen de fuera, ya sea por la pandemia, ya sea por la guerra de Ucrania, cómo se reparten. Y esa es la clave fundamental del asunto, porque en los años 70 vivimos algo parecido con la crisis de la OPEP, que impulsó un incremento de los precios de la energía, y como no cayó la balanza en favor de nadie, podríamos decir, ni siquiera de los empresarios, pero tampoco de la clase trabajadora, que en aquel momento estaba muy fuerte, con muchos sindicatos, con mucha movilización, lo que ocurría era que se elevaban salarios para no perder margen de capacidad adquisitiva, y luego los empresarios aumentaban el precio para no perder margen de beneficio, y lo que ocurría era que la inflación se postergó y se alargó durante mucho tiempo, casi una década, o incluso más en algunos países. En la situación actual, aunque a algunos les preocupe eso, no va a ocurrir seguro. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora a nivel internacional, y sobre todo en España, tiene mucho menos poder de negociación. Bueno, con reformas laborales que han sido agresivas en los últimos años, con unos sindicatos mucho más debilitados, y con al fin y al cabo una globalización que ha deslocalizado muchas actividades productivas y ha desindustrializado nuestras economías, pues nos encontramos en una situación en la que desgraciadamente la clase trabajadora se está llevando la peor parte de ese conflicto de salario-beneficio, ¿no? Y eso ocurre en el ámbito productivo. Afortunadamente tenemos otra palanca, otra forma, que es las políticas públicas, las políticas económicas, para, aunque haya un conflicto en el seno del trabajo y del capital, poder luego intentar solventarlo, incluso darle la vuelta, si un gobierno fuese muy valiente, por ejemplo, incrementando mucho los impuestos a esas empresas y a esas grandes fortunas que se están viendo favorecidas por este episodio inflacionario, y la de dar ayuda y sostén a aquellas familias, sobre todo de las clases trabajadoras, más vulnerables, para que no sufran tanto. Por lo tanto, hay mucha capacidad por parte de los gobiernos para lograr que el daño de este episodio inflacionario no caiga mayoritariamente sobre la clase trabajadora. Y estamos viendo recientemente cómo algo se hace, no son medidas revolucionarias para nada, pero incrementar el impuesto a la banca, a las eléctricas, a las energéticas, a las grandes fortunas, todo eso va en esa dirección, en la de reducir el poder y el potencial a los que se están beneficiando. Al fin y al cabo, por ejemplo, la banca se beneficia simplemente sin hacer nada. O sea, la cantidad de depósitos que tienen en el Banco Central son remunerados porque han aumentado los tipos de interés, así que están ganando dinero sin hacer absolutamente nada. Con un dinero que ni siquiera es suyo, que fue regalado prácticamente por parte del Banco Central en las crisis anteriores, sobre todo en la de la pandemia. Pero bueno, si vemos luego otras políticas como reducir el IRPF a las rentas más bajas, reducir el IVA en muchos productos que son de primera necesidad, pues vemos también cómo de esta forma se logra, como digo, equilibrar las tornas. Pero, como también he dicho antes, no es suficiente. No es suficiente porque la medida es aplicada, no cabe esperar otra cosa, a pesar de que el PSOE está un poco más valiente seguramente debido a la derrota o los malos resultados en las últimas elecciones. A pesar de eso, no es suficiente. No hay suficiente potencia fiscal. El tope al gas natural y la excepción conocida como la excepción ibérica ha sido claramente insuficiente. La gente sigue viendo cómo paga muchísimo más por la luz a pesar de ese tope y eso no puede soportarlo ningún gobierno, por muy valiente que se ponga luego en algunas medidas que, como digo, son claramente insuficientes. Casi nos ha respondido a la última pregunta. Era, como decía Lenin, ¿qué hacer? No sé si te ha quedado en la mochila alguna propuesta, alguna cuestión más. Aquí tienes tu micrófono. Pues, fíjate, es una pena porque si se hubiese actuado desde el primer momento, como han hecho algunos países, por ejemplo, Francia, fue mucho más atrevido en un primer momento cuando vio que el germen de la inflación estaba en la energía, puso un tope de 4% al incremento de los precios de la luz. Y eso lo que hace es actuar como cortafuegos para que ese incremento de los precios no llegue al resto de la economía. Entonces, hemos visto como Francia tiene una inflación, una tasa de inflación en torno al 6%, la más baja de la Unión Europea. En cambio, en otros países como en España, nos hemos comido con patatas ese incremento en el precio de la luz, derivado del incremento del precio del gas natural y luego se ha ido extrapolando al resto de la economía. Por eso tenemos ahora una situación peor y más difícil de resolver. Pero, como digo, si en un primer momento se hubiese puesto un tope a la electricidad importantísimo, muy serio, que hubiese supuesto un coste importante para el Estado. Pero, bueno, lo que se logra es, como digo, cortar de raíz el problema inflacionario. Ahora tenemos más dificultades, pero hay medidas. Hay medidas para combatir la inflación de forma directa, que sería un tope a la electricidad de verdad. Mucho más serio, mucho más estricto. Arreglar, sobre todo, el sistema de fijación de precio en el mercado mayorista, porque es una barbaridad y es lo que provoca el problema en el sistema eléctrico. Poner tope algunos precios de los alimentos básicos, que esto se ha planteado por parte de Alberto Garzón y de Yolanda Díaz, pero no se ha llegado a impulsar porque, desde luego, no es fácil. Pero esa sería una forma para lograrlo muy importante para, como digo, cortar de raíz los problemas inflacionarios. Y luego, que eso sería para tratar de que la inflación no crezca tanto, que, afortunadamente, estamos viendo como los cuellos de botella internacionales se están relajando y eso está moderando el crecimiento de la inflación. Veremos a ver si esto sigue así. Como se recrudezca la guerra en Ucrania, que, desgraciadamente, estamos viendo escalada en ese conflicto bélico, puede que ocurra, lo cual sería un problema. Pero si no hay una escalada, es muy probable que en un año veamos unas tasas de inflación mucho más razonables. Durante todo ese tiempo lo que habría que lograr es, como estábamos comentando antes, equilibrar y repartir las cargas de la inflación de la forma más justa posible. Bien, muy bien, Eduardo. Pues, otra vez, repetirte las muchas gracias por atendernos y hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Un placer. Yo estaría aquí otra vez encantado. ¡Suscríbete al canal!